...que se note una diferencia respecto a lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora. ¿De qué depende? Evidentemente, es una labor del Instituto Electoral el promover la cultura política para que el ciudadano tenga mayor conocimiento e información para ir a votar. Una mejor forma de votar también la sociedad civil puede impulsar esto. Es decir, hay distintas asociaciones civiles, universidades e instituciones que estamos haciendo esfuerzos para que el ciudadano acuda de una manera más informada a la hora de ir a votar y tomar una decisión consciente. Y por el otro lado, los partidos políticos también tienen la gran responsabilidad.